Vámonos duro, fácil, un perreo classic Tengo una gata natu y la otra plastic Píquete spicy, síguelo así Me dice el suciro cuando me ven con el icy Andamos por el salvaje Damos que estrapasamos cualquier blindaje Que siempre se esconde ahí debajo el traje Pírate, pígate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que brotó la cola, cola Pírate, pígate, pírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que brotó la cola, cola Pírate, pírate, olvídate Ok, ok, con más hits que me ahobí Ponte los headphones, chequea cómo rompo los beats Son años de carrera y seguimos en el beat Dicen que son reales, pero no lo sé Todas sus gatas han bailado mis andungas Ustedes tienen fundita, yo sí tengo la funda No compares el horror con la tundra Los veo derretidos cuando el sol los alumbra A la lady, a la línea de fuego Si le dan hasta abajo, yo le sigo el juego Tú no le debes a nadie y a nadie yo le debo Como mi socio amar y contigo me elevo Así que pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que explotó la cola, cola Tírate, pégate, tírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que explotó la cola, cola Mírate, pégate, mírate, olvídate y rompemos siempre y no a veces Ponemos la gata a moverse, la peli no va a caerse Si se acaba yo hago que empiece Vámonos puro, fácil, un perreo clásico Tengo una gata natu y la otra plastic Píquete, spicy, síguelo, así Me dice Susiro cuando me ven con el icy Andamos por ahí salvaje, damos que estrapasamos cualquier blindaje Que sorpresa esconde ahí debajo el traje Pírate, pégate, pírate, olvídate y montate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que brotó la cola, cola Pírate, pégate, pírate, olvídate y montate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meñó la soda que brotó la cola, cola Pírate, pégate, pírate, olvídate y... Oh, oh, I'm the boss, mate Fuego, 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 fuego Ah, ah, who's this? Da, di, yan, kee Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah